Vamos a ver que se empieza a conectar la gente, que eso se ve, ahí, donde se empieza a noventar. Bonita. Si te suelto te escapas. ¿Sí? Sí, seguro. Vale, empieza a conectarse la gente. Hola, buenos días a todo el mundo. Bueno, estamos aquí con Anne en el Hospital Veterinario de la UACS y, bueno, no sé si conocéis a Anne, muchos sí que habréis seguido su historia, pero habrá quien no. Pues Anne es una cabrita, bueno, un cabrito, que apareció hace un mes o cosas así y estaba abandonada, la cogieron en un polígono y nos llamaron. Entonces, Anne es hermafrodita. Eso quiere decir que... Que tiene dos sexos. Que tiene... Que es macho y hembra a la vez. Que es macho y hembra a la vez. Y entonces hay que esterilizarla, o esterilizarle, porque, bueno, aparte de porque lo hacemos siempre, pero en este caso es especialmente complicado porque... Tiene un testículo en el abdomen y eso, bueno, pues a la larga puede dar problemas. Y es el que hay que quitar sobre todo. ¿Y qué más problemas puede dar? Pues eso. Bueno, entonces, bueno, le han hecho la ecografía. Espera, vamos a cambiar aquí. Ahora. Hola, Anne. Vamos para el box, si querés. Entonces, ven, Anne. Bueno, entonces, le han hecho la ecografía para localizarlo. El testículo, porque solo tiene uno fuera y el otro, pues podría ser que estuviera dentro. Mira, ahí viene Laura con Peche. Hola, ¿qué tal? Peche también ha venido. Hola, Peche. ¿Os acordáis de Peche? Sí, un segundo. Entonces, pues ya me quedé aquí con ella. Toma. Allá, ve si quieres. ¿Qué pasa? Un segundo, un segundo. Hola, Peche. Bueno, Peche ha venido a la revisión de sus bultos. Bueno, de que se habían quitado. Hola, no, preciosa. Entonces, pues, lo que os contaba. Espera, vamos a acceder la cámara. Vale. Entonces, lo que os contaba. Ya le han hecho la ecografía. Ya lo han localizado. Porque como solo tiene uno fuera, pero lo voy a enseñar, para que veáis. A ver. A ver si se deja un poquito. ¿Veis que ahí? Espera, a ver si consigo. Bueno. Mira, mira. Mira, ahí. ¿Ves? Ahí solo tiene un testículo. Entonces, lo más o sea, ese ritual, según me he ido enterando, según me he ido escuchando, es habitual que uno puede estar de... o sea, que uno esté fuera y el otro esté de... Cuando son hermafroditas. Entonces, el que está dentro, hay que quitarlo también. Porque eso, si no, puede dar problemas. Porque es un tejido que se queda muerto, se queda ahí, que no tiene... Se puede llegar a tumorizar. Se puede llegar a tumorizar. Entonces, bueno, pues no es una cirugía sencilla. Pasa a ser una cirugía más complicada, ¿no? Porque hay que abrir abdomen. Lo que pasa es que, bueno, en la ecografía se ha visto que estaba... Aunque estaba en abdomen, pero casi casi en el final. O sea, que dentro de lo complicado parece un poquito más fácil. Vale, pues bueno. Siempre con los riesgos que tiene una anestesia para cabras, que es más complicada. Pero bueno, aquí controlado bastante. Aunque hemos tenido ningún problema y hemos tenido muchos animales. Entonces, bueno, eso nos deja más tranquilos. Bueno. Ahora. Hemos aprovechado también y hemos venido con Peche, que es la perrita que habéis visto, que ya os estuvimos contando. Ella vive en el santuario y... Le quitaron cuatro bultos el otro día. Pero bueno. Tres han resultado con la biopsia y todo. Tres han resultado... Cuidado que se te sale, que te ha visto. Me dijo Juan, si la pisa me llevas es mejor, lo mismo con la ecografía. Claro. Pásale, Laura. Tenemos que hablar con... Sí, ahora cuando les iba a dar nada de comer, les vamos ya. Hola, Annie. Hola, Annie. Hola. Está un poco ahí suspicaz. Estaba contando todo el... La cuestión del testículo, de la ecografía y todo, que se va a quedar aquí. Tiene que estar en... Bueno, ya lleva 12 horas en ayunas, pero tiene que estar más. Y en cuanto pueda, le van a hacer la cirugía. Esperemos que vaya todo bien. ¡Ay! ¡Cuántas! Sí. O bonito. Sí, qué bonito es. Sí. Y... Bueno, lo está llevando bastante bien. Se ha dado un paseo por dentro del hospital, ¿verdad? Sí, va. Ella también, sí. Y ella me ha encantado. Y bueno, también le está diciendo lo de Peche, Laura. Sí. Porque tú has estado contando la historia. ¿Historia? Uh-huh. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado con Peche? Nada, le he quitado un cuatro bultos. Y de los cuatro bultos, tres son malignos y el más bueno. Entonces, la semana que viene tenemos que venir para que le vea la oncóloga y a que nos diga, pues, si tiene que tener tratamiento, pues, si consiguió quitar el bulto bien con los bordes. Y entonces, pues, sí, viene un poco. Vale. Qué lastimita. Y bueno, pues... Vamos... Vamos... A irnos. No? La primera, acá ahorita, la manzolita. Sí. 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 Sí, nosotros nos vamos a hacer tú. Sí. Hola a todo el mundo. Sí. 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 Bueno, aún no hay nada que sentir por lo de pH. Vamos a ver cómo ha ido. ¡Ay, qué mono! ¡Qué precesiva! ¡Ay, con los ojos que pareces una alienígena ahora mismo! ¡Iluminaos! ¡Ay, todo sube! ¡Ay, todo sube! Es un pequeño, pero es así de pequeña moneda, o... o crete se ha quedado pequeñita. Eh, es jovencita, es jovencita, es jovencita, y aparte ya habrá engordado, pero vino súper, súper, súper engordado. Bueno. O sea que hay problemas de crecimiento, por no haber comido bien, ni todo, seguro que tiene, pero eso va a hacer grande, una cantita grande. Sí. Muy bonita. Pues nada, Dani, nos vamos a ir. Un besito. Y nada, cortamos ya, que tenemos muchas cosas que hacer. ¿Laura? ¿Ven? Vamos a despedirnos. Sí. Bueno. Besazo enorme. Y besazo de parte de Dani. Y vamos para allá.